Rincón de Romos es una ciudad de unos 60 mil habitantes con actividad agrícola y a más o menos como a una hora de Aguascalientes, la capital del estado de Aguascalientes en México. Y esta ciudad aloja el Instituto Alameda, un instituto que se convirtió en Google Reference School, superando los retos tecnológicos de una ciudad como la que le aloja. Y para platicar sobre esto me da un enorme placer darle la bienvenida y agradecerle enormemente su presencia al profesor Amizaday Castorena, director de la sección de secundaria del Instituto Alameda. Bienvenido profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por regalarnos un poco del tiempo y de la inspiración para lograr esta transformación digital en el Instituto Alameda. Gracias a ti por el espacio, gracias por permitirnos compartir un poquito sobre lo que es Instituto Alameda. Muchas gracias, buen día. Y podemos empezar platicándonos un poquito qué es el Instituto Alameda, qué niveles ofrece, más o menos cuántos estudiantes alberga. Que nos cuentes un poquito de cómo está constituido. Mira, te comento, Instituto Alameda está ubicado en Rincón de Romos, Aguascalientes. Es un municipio, ya lo decías tú, a 40 minutos aproximados de la capital. Es un municipio con cerca de 60 mil habitantes. Y pues instituto Alameda inicialmente con los niveles de preescolar y primaria. Posteriormente se da una extensión a los niveles de inicial, secundaria, bachillerato, licenciaturas y posgrados. Todo esto bajo la visión de nuestro rector, el maestro José Luis de Lira, quien bajo su liderazgo y visión decidió ocuparse en darle a Rincón de Romos una opción más de estudio. Anteriormente los habitantes de Rincón tenían que trasladarse hasta la capital si decidían estudiar una licenciatura como la que hoy en día ofrecemos. Claramente esto les implicaba pues un gasto, los pasajes, algunos incluso hospedajes. Ahorita te comento, estamos ya consolidados como un referente educativo en Rincón de Romos. Incluso en el Estado somos de las pocas instituciones que ofrecen una educación universal. Esto quiere decir que comprende desde inicial hasta los posgrados que estamos manejando hoy en día. Entiendo que hicieron un esfuerzo de transformación digital que pues los llevó a ser reconocidos por Google como una escuela de referencia. ¿Cómo empezó este viaje, este trayecto hacia la digitalización? El Instituto Alameda se definió por Evolution. Por ahí nuestro rector, el maestro José Luis, tuvo un acercamiento directo con Dirk, el cual por ahí le presentó pues todo lo que comprende Evolution. Se hizo por ahí una reunión donde estuvimos los diferentes directivos de los diferentes niveles. Obviamente tú sabes que lo nuevo pues siempre nos asusta y pues le entramos, le entramos a este reto de la transformación digital y eso fue un poquito la historia de cómo es que nos decidimos a entrar a la era digital. ¿Qué fueron los primeros retos que empezaron a surgir cuando decidieron arrancar este viaje? Sí, mira, te comento, hubo muchísimos retos a los cuales nos enfrentamos una vez que decidimos entrar a esta dinámica. Yo creo que el primer reto que nos enfrentamos pues fue precisamente vencer el miedo. Estamos acostumbrados tal vez a estar en una zona de confort donde estamos a gusto, donde estamos cómodos y cuando nos presentan algo nuevo viene obviamente este miedo, ¿no? Otro de los retos fue precisamente la cuestión de la conectividad. Aquí en Instituto Alameda incluso tenemos varias redes en las que por momentos estamos por ahí cambiando a una otra buscando que todos nuestros alumnos pues estén conectados al 100%, que no se nos congele la imagen, no perder conexión y todo lo que esto implica. Otro de los retos sin duda fue cómo el docente aplicaría la tecnología. No todos somos buenos en la cuestión de la tecnología, a lo mejor algunos todavía nos causa un poquito de pánico el entrarle a este tema digital y precisamente fue otro reto en el cual estamos trabajando, cómo cada docente va a aplicar la tecnología en sus diferentes asignaturas. Vino una capacitación en la cual estuvieron por ahí gente de Google, de Evolution. Obviamente en un inicio fue difícil, digo tú sabes que nada en esta vida es fácil. Fue difícil el que todos entráramos en esta dinámica de estar aplicando las diferentes metodologías. Otro reto, te comento, es cómo motivar al alumno, cómo motivar al alumno a que le entre a esta cuestión digital. Ahora nuestros niños y niñas pareciera ser que nacieron ya con un chip integrado de cómo navegar en este mundo digital, incluso en muchas de las ocasiones pues hasta ellos nos han enseñado algunas herramientas o aplicaciones propias, pero tenemos otro cierto porcentaje de alumnos. Ahora te comento, pues todos nuestros alumnos, alumnas comentan que quieren ser youtuber, algunos streaming, tener por ahí su programa en línea, pero yo creo que estos tres son algunos de los más importantes, el miedo a lo nuevo, el cómo aplicar en cada una de mis asignaturas la tecnología de manera real, concreta, específica, que el contenido, que el tema, el aprendizaje que se está viendo en ese momento pueda llegar de manera efectiva. Estos proyectos, si no mal recuerdo, se impulsaron por allá del 2017, 18, 19 y de repente nos cae la pandemia. Ustedes, ¿cómo se sintieron cuando pues nos enteramos todos de que había que dejar las aulas? ¿Qué rol jugó la tecnología y qué rol o cómo se sintieron de haber estado trabajando en este tema y cómo impactó eso en lo que pudieron hacer durante ese periodo? Pues también a nosotros nos generó una expectativa muy grande. Ciertamente ya veníamos nosotros con algún tiempo de preparación, de capacitación, algunos por ahí exámenes que estábamos realizando, incluso algunos compañeros ya estaban posicionados en algún nivel, uno, dos, tres, y había una gran expectativa y créeme que fue una situación donde nunca perdimos conectividad con nuestros alumnos. Esta modalidad la trabajamos en nuestros diferentes niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas y posgrados. De alguna manera nos permitió el seguir avanzando en los contenidos, en los programas, en los temas, y creo que fue una situación la cual no habíamos visualizado, pero se nos presenta esta situación de salud y en el momento nos dimos cuenta en que fue una excelente decisión el haber aceptado este reto de evolution y de haber implementado estas tecnologías, estas herramientas. El edificio cerró, pero la escuela no. Y creo que va muy propia a la situación que nosotros estuvimos viviendo en esta parte, por ahí obviamente hay quien comenta que no es lo mismo estar de manera presencial que a distancia, pudiéramos encontrar ahí ese comentario, pero digo aquí lo positivo es que de alguna manera nunca perdimos conectividad. A nosotros nos parece que este caso de ustedes es único en el sentido de que ustedes recibieron el reconocimiento de Google References School justo antes de la pandemia, si no me equivoco, y pues eso justamente fue el resultado del esfuerzo y de todos los trabajos que hicieron para capacitarse, para encontrar, para enfrentar el examen de certificaciones, para conseguir los niveles 1 y 2 de educador certificado de Google y luego de entrenadores, y eventualmente eso les permitió enfrentar la pandemia. Fue un proceso complejo, Jordi, incluso hubo una repercusión porque ya nuestros alumnos venían muy adaptados a esta manera digital de trabajar y pues obviamente había comentarios sobre maestro, no tenemos internet, no podemos trabajar, me quedé a mitad de la presentación. Y bueno, también fue un reto muy importante, son alrededor de 150 equipos los que tienen que estar conectados en el día a día, lo que es el turno de la mañana, el turno matutivo, ¿no? Y pues es un número importante de equipos el que tiene que estar trabajando a la par y obviamente pues estamos y seguimos enfocados, Jordi, en tratar de encontrar la mejor solución, que este problema no se nos siga presentando, pero por parte de Instituto Alameda, de nuestras autoridades, hay toda la disposición y el compromiso de estar trabajando en esta parte y darle solución al tema lo más pronto posible. Digo, te comento, es un reto importante, pero no por ello es que dejemos de trabajar. ¿Cómo ha ido cambiando la manera en que trabaja la escuela desde el punto de vista pedagógico-académico una vez que la tecnología fue adoptada dentro de las aulas? ¿Cuáles son los principales cambios que podemos observar? Híjole, yo creo que son muchos, te comento el primero, ya nuestros alumnos no traen libros a la escuela, nuestros alumnos están totalmente por ahí digitalizados, los exámenes, también ya hemos cambiado ahí en esa parte, ahora nosotros manejamos los quiz, lo cual le ha quitado al alumno esa situación de ver al examen como un instrumento en algunas situaciones intimidatoria, ahora los alumnos piden los exámenes que sean en esta modalidad de quiz. ¡Qué padre! Es muy inspirador escuchar cómo cambios significativos, por ejemplo, los contenidos, no dejan de ser importantes, por supuesto que siguen siendo muy importantes, pero se mueve del libro a contenidos digitales y la evaluación se mueve de evaluación en papel, digamos, de memorizadora a evaluaciones un poco más con metodologías más innovadoras y elementos clave de la educación no desaparecen, sino se transforman, ¿no? Los contenidos, los aprendizajes, pues ahí están, nos los dicta nuestro programa, incluso en algunas de las situaciones también nos permite contextualizar esos contenidos, esos aprendizajes, obviamente a las particularidades de Instituto Alameda. Profesor Amisaday Castorena, director de secundaria, ¿qué sigue para Instituto Alameda? ¿Cuáles son los siguientes pasos en este proceso de innovación y de transformación? El 100% de nuestros maestros logren la certificación en el nivel 3, tenemos por ahí ya varias compañeras como training en este nivel 3, algunos más 2, 1, pero yo creo que ese es uno de los objetivos que tenemos como institución, lograr que el 100% de nuestros maestros logren ese nivel 3 propiamente para tener y contar con las herramientas, las habilidades, los conocimientos. Obviamente otro de los objetivos que tenemos es que el 100% de nuestros alumnos en algún momento también logren conocer y aplicar esos conocimientos, esas herramientas que claramente en un futuro los van a insertar en una dinámica, en una vida productiva. El 60, 70% de las licenciaturas se estarán enfocando en la cuestión tecnológica. Entonces, ¿qué tan importante es que nuestros alumnos desde preescolar y primaria de Instituto Alameda adopten ya las prácticas de esta cuestión digital? Entonces, pues bueno, estos son dos de nuestros objetivos que tenemos a corto plazo para Instituto Alameda. Pues, maestro Amisadaí Castorena, director de secundaria del Instituto Alameda, a través tuyo te pido por favor si le puedes agradecer al maestro José Luis de Lira la confianza que tuvo en nuestra organización, en nuestra empresa para acompañarlos en este proceso. Mi reconocimiento al esfuerzo de todos los docentes por dedicarle tiempo y esfuerzo a prepararse, a transformar la manera en que ellos enseñan y que sus estudiantes aprenden. Y un gran agradecimiento por este espacio para conversar sobre esta inspiradora historia acerca del Instituto Alameda en Rincón de Romos. Muchísimas gracias, profesor, y pues muchas gracias por estar en este espacio y por inspirar a nuestros colegas y a nuestros maestros en toda Hispanoamérica. No, al contrario, Jordi. Gracias a ustedes, a todo el equipo que comprende Evolution, por el acompañamiento muy preciso que hemos tenido por parte de ustedes yo creo que es fundamental este proceso de capacitación y de acompañamiento. Y pues te agradezco nuevamente el que nos hayan tomado en cuenta en este espacio para compartir un poquito de nuestras experiencias. Digo, quisiéramos que estos 20 minutos, 25, se modificaran y fueran algún par de horas los que estuviéramos por ahí compartiendo ya experiencias un poquito más específicas, pero te agradezco la oportunidad y el tiempo, Jordi, y estamos a la orden, estamos a la disposición. Muchísimas gracias y por supuesto seguiremos la conversación más adelante. Muchísimas gracias, profesor, y pues estamos en comunicación. Nos vemos y un saludo para todos por allá. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego.